¿Cómo es tu día a día? Pues mira, yo duermo muy poquito. Entonces, pues yo me vengo levantando sobre las 6 de la mañana aproximadamente y lo primero que hago es irme a la cocina y tomarme un café. Eso es sagrado. Me tomo mi cafelito y a partir de aquí, pues dependiendo un poco lo que tenga de deporte, pues intento hacer el deporte por las mañanas. Como yo tengo un pequeño gimnasio en casa, pues normalmente o hago la bici o hago una hora de cinta o me hago una hora de elíptica, lo que me toque, vaya. Y cuando acabas de desayunar, ya para acá. Me cojo el coche o la moto y me vengo para acá y a currar. Y aquí, bueno, pues en el día a día, es que cada día es tan diferente porque hacemos tantas cosas, pues una parte la dedicamos a la creatividad, otra parte indudablemente están los servicios, que son desde la una y media hasta las cuatro y luego por la noche desde las ocho hasta las once. Yo cuando llego a casa por las noches, pues paso un ratillo con mi mujer, charlamos un poquito y después ella se queda dormida y yo me pongo a leer. Es mi día. El tuyo me imagino que también tendrá muchas cosas. Pues yo depende mucho del trabajo que esté haciendo en ese momento, que es muy variado. Claro. O sea, ahora mismo me pillas en un momento en el que estoy haciendo un monólogo, voy por España, pero yo gestiono cuántas veces lo hago, porque quiero estar con mi familia. Tengo dos niños pequeñitos, un año y medio y tres años y medio, y tengo la suerte de que los llevo al cole, los recojo, estoy con ellos, que a veces incluso digo, me voy a hacer un monóloguito, porque no... Eso es mi vacaciones ahora, un monólogo.